Hola, qué tal, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Impacto Económico Información Económica en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús, de inmediato les invito a revisar titulares. En Chile se registra un incremento de empresas en quiebre. Ampliamos las causas económicas de la problemática en nuestra perspectiva latinoamericana. En medio de la guerra comercial impulsada por Estados Unidos, cada vez más países se blindan en oro para asegurar su estabilidad económica mundial. El análisis en nuestro contexto económico. Y China y Rusia fortalecen sus relaciones comerciales. En Economía 360 ampliamos la información sobre la 24ta reunión regular de los jefes de gobierno de ambos países. Con América Latina en perspectiva damos inicio a esta edición de Impacto Económico. El actual ambiente económico en Chile, al parecer, no es favorable para el sector empresarial. Un reciente informe de la Superintendencia de Insolvencias y Reemprendimiento da cuenta de un aumento en quiebres en ese sector. Ampliamos la información en la siguiente historia. De acuerdo a la Superintendencia de Insolvencias y Reemprendimiento, entre agosto de 2018 y 2019, 1.132 empresas en Chile iniciaron un proceso de quiebra. La cantidad de casos constituye un aumento de 30% en contraste con el anterior periodo. Entre las principales causas que motivaron el quiebre empresarial se encuentra la debilidad del consumo privado, así como la alta cobertura de gastos ligados a emprendimientos del sector comercio, como el precio de alquileres de locales, que en ciudades como Concepción llegan a 10 millones de pesos mensuales. El escenario también resulta desfavorable para las pequeñas y medianas empresas. De 66.755 empresas que figuran como morosas, el 86% están relacionadas con las denominadas pymes. Asimismo, los sectores que más resultaron afectados por la quiebra fueron la construcción y el comercio. Mientras tanto, las regiones metropolitanas Bio Bio y Maule concentraron la mayor cantidad de empresas en quiebras con 727 casos en total. Cambiando de tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizó el suministro y el valor del crudo luego de los ataques a las refinerías saudíes el pasado fin de semana. De acuerdo al mandatario mexicano, el país se encuentra actualmente protegido en medio de los ajustes en el precio internacional de petróleo que se encuentra al alza. El gobernante dijo que no habrá variaciones en los precios de las gasolinas en el mercado interno. Y si bien el aumento beneficia por un lado a México por ser un país productor, también podría generar impactos porque la nación es importadora de gasolina y dice. Sin embargo, el ejecutivo mexicano asegura que el abasto de gasolina estará sin ningún problema por la importación y por el aumento de la capacidad de sus seis refinerías de la estatal petrolera Pemex. En Bolivia, el presidente Evo Morales entregó tanques de almacenes y nuevas esferas en la refinería de Santa Cruz. Con estas entregas, el mandatario cumple con la norma internacional y sirve para mejorar las condiciones logísticas de producción para que Santa Cruz se consolide como el centro de distribución más importante del país. La inversión se divide en la implementación de tres tanques con una inversión de 27 millones de dólares y la adecuación de parques de esferas de gas licuado con cerca de 14 millones que dio una inversión total de 41,8 millones de dólares. Durante la gestión de Morales, ya se han invertido 670 millones en las dos refinerías de Guillermo Hélder Bell y Valle Hermoso y se generó 1.212 millones de dólares de ingresos para el país. Bajamos al cono sur en Argentina. La industria sigue sin tocar fondo y registra ahora un nuevo desplome según el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina. Hasta el mes de julio pasado, el sector industrial cayó 6,1% en contraste con el mismo mes del año pasado. La estimación del organismo es significativamente superior a la caída de 1,9% que informó para el mismo periodo el Instituto Nacional de Estadística y Censos. También 6 de cada 10 rubros industriales analizados presentaron caídas interanuales siendo la contracción más profunda, la del sector automotor, que marcó un retroceso de 47,8% interanual. Igualmente, se informa que la merma en la producción industrial fue acompañada por una profunda caída en el uso de la capacidad instalada y también la falta de inversión. Cambiando de tema, el ministro de Hacienda de Paraguay, Benigno López, presentó el nuevo proyecto presupuestario para el próximo año 2020. López calificó el proyecto como austero y optimista en comparación con el presupuesto inicial de este 2019. El proyecto de presupuesto de la Nación de Paraguay para 2020 fue presentado ante diputados y prevé un monto de 13.500 millones de dólares. Según el Ministerio de Hacienda, el presupuesto para 2020 cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece que el déficit fiscal anual de la Administración Central no debe superar el 1.5% del Producto Interno Bruto. El ministro, Benigno López, fue cuestionado por los legisladores presentes por el endeudamiento que atraviesa el país, a lo cual insistió que están realizando un escenario adecuado del manejo de esa deuda y estudian qué hacer antes de que avance. El funcionario de Hacienda recordó que Paraguay puede contar con ingresos extras procedentes de la renegociación del Tratado en Itaipú en la represa hidroeléctrica compartida con Brasil. Por su parte, el presidente de la Cámara Alta, Blas Llano, sugirió no aumentar los salarios de funcionarios públicos, salvo en algunos casos ya previstos. También propuso impulsar inversiones en obras como rutas, puentes y escuelas, cuyo valor actual supera los 1.620 millones de dólares. Igualmente, pidió mejorar mecanismos de control y dotación de recursos para la salud, la educación y la seguridad. Bien, momento de hacer una primera pausa. Aquí en Impacto Económico, a regreso revisamos Economía en Contexto. Hablamos de la fiebre del oro que sigue tomando auge en todo el mundo. Los detalles, a la vuelta. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Ya lo anticipábamos antes de la pausa. En Nuestra Economía en Contexto hablamos hoy de la fiebre del oro. En medio de las amenazas que se ciernen sobre la economía mundial, cada vez más países ven el oro como un activo seguro. La guerra comercial que Estados Unidos mantiene contra China y además la caída de la actividad manufacturera estadounidense han provocado precisamente que el precio del metal precioso se incremente. Ahora, varios países de Asia, por ejemplo, han aumentado sus reservas de oro para abandonar el dólar como moneda comercial. Veamos. El oro sigue perteneciendo a la categoría de activos seguros. Recientes acontecimientos muestran que el precio del metal precioso se ha encarecido. En agosto pasado, el precio de una onza de oro superó los 1.500 dólares por primera vez desde 2013, debido a la acrecentada demanda fomentada por las preocupaciones de la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y las expectativas por la suavización de la política monetaria de parte de los principales bancos centrales del mundo. Asimismo, el pasado 3 de septiembre la cotización del oro estalló al alza y subió más de un punto porcentual hasta el borde de los 1.550 dólares, en un contexto de mayor aversión al riesgo por la contracción del sector manufacturero de Estados Unidos. La posibilidad de una recesión en la economía más grande del mundo crea un entorno favorable para el precio del oro, en la medida que podría llevar a la Reserva Federal, la FED, a recortar agresivamente su tasa de interés en los próximos meses. En esa línea, Wayne Gordon, director ejecutivo de las materias primas y divisas de UBI's Group, señala que el oro desempeña un papel tradicional de activo protector. Asimismo, el experto añade que el precio del oro por onza podría llegar a costar 1.600 dólares en caso de una escalada de la guerra comercial entre Washington y Beijing. Por su parte, Rusia también aumenta sus reservas de oro. En 2018, ese país se convirtió en el líder mundial en la cantidad de oro adquirido. El objetivo de Moscú es abandonar el uso del dólar en sus transacciones comerciales. Datos difundidos por el Banco Central de Rusia revelan que las reservas de oro del país se elevaron en junio de 2019 a un total de 2.208 toneladas, que equivalen a 100.277 millones de dólares. El alza se debe gracias al aumento de los precios del oro y los esfuerzos del gobierno ruso para aumentar las tenencias de lingotes en el país. En esa línea, en junio pasado, Moscú adquirió más de 18 toneladas de metal precioso como parte de una campaña de desdolarización. Y desde el inicio de 2019, Rusia incrementó sus reservas de oro en alrededor de 96,4 toneladas. El año pasado, el Banco Central de Rusia fue el líder mundial en términos de la cantidad de oro adquirido, con casi 275 toneladas adquiridas a lo largo de 2018, la mayor cantidad jamás comprada en un solo año, según el Consejo Mundial del Oro. Expertos señalan que el aumento en las reservas de oro de Rusia puede ser la base de la propuesta del presidente ruso Vladimir Putin de crear en los BRICS su propio sistema de pagos, usando monedas nacionales en vez del dólar en las transacciones comerciales. China es otro país asiático que también aumenta sus reservas de oro. Vamos a ver las cantidades que ha adquirido el gigante asiático. Datos del Banco Popular de China revelan que las reservas nacionales de oro de China aumentaron en casi 12 toneladas a fines de enero de este año. Antes de diciembre de 2018, el Banco Central del país asiático había estado más de dos años en aumentar las reservas nacionales de oro. Y a lo largo de este periodo, las cifras oficiales se mantuvieron sin cambios, situándose en 59,24 millones de onzas alrededor de 1.842 toneladas. Mientras tanto, las reservas de divisas del país asiático aumentaron en 15.200 millones de dólares en enero hasta representar una suma de 3.088 billones de dólares. Sin embargo, la situación política mundial hace que Beijing busque oportunidades para diversificar sus reservas, reduciendo su dependencia del dólar. Así lo confirman expertos. En este tema, Venezuela no se queda atrás. En agosto del año pasado, el presidente Nicolás Maduro anunció un plan nacional de ahorro en oro en el contexto del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. El plan ofrece dos modalidades de ahorro. Los venezolanos pueden comprar en las oficinas del Banco Central lingotes de oro que equivalen a 1,5 gramos y 2,5 gramos. El comprador deberá cancelar el monto correspondiente vía pago electrónico. Una vez el pago esté confirmado, el sistema arrojará certificados de ahorro en oro que podrán ser canjeados cada 90, 180, 270 o 365 días después de la fecha de adquisición y así generará al comprador una ganancia. El presidente Maduro señaló que el objetivo es estimular el ahorro de los venezolanos y proteger sus ingresos. Momento de hablar de Economía 360. China y Rusia fortalecen sus relaciones comerciales en la 24ta reunión regular de los jefes de gobierno de ambos países. En la siguiente historia le contamos los detalles. China y Rusia prometieron impulsar sus relaciones y desarrollar más su Asociación Estratégica Integral de Coordinación de la Nueva Era. El acuerdo llegó durante la 24ta reunión regular de los jefes de gobierno de ambos países, la cual estuvo copresidida por el viceprimer ministro chino Hu Xunhua y el viceprimer ministro ruso Matsin Akimov. Antes del 70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, Hu dijo que China está lista para trabajar junto con Rusia para implementar el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado y lograr el objetivo de tener un comercio bilateral de 200.000 millones de dólares. Meta que no está lejos de ser cumplida, ya que el intercambio comercial entre Moscú y Beijing entre enero y junio de este año aumentó un 0.7% en comparación con el mismo periodo de 2018 y se situó en 50.300 millones de dólares de acuerdo a los datos del Servicio Federal de Aduanas Ruso. Las exportaciones de Rusia a China se situaron en 26.102 millones de dólares, que supone un crecimiento del 0.8%, mientras que las importaciones China a Rusia alcanzaron 24.198 millones de dólares, representando un crecimiento del 0.6%. El diplomático chino agregó que se espera que los dos países se enfoquen en el desarrollo de su cooperación sobre la soja como una nueva fuente de crecimiento económico y fortalezcan sus relaciones en aeroespacio, ciencia y tecnología, transporte y finanzas. Por su parte, Akin Moff elogió el buen impulso del comercio bilateral entre Rusia y China del año pasado, el cual alcanzó los 100.000 millones de dólares. Añadió que los dos países han logrado un progreso positivo en la cooperación en agricultura y en otras áreas. Cambiando ahora de tema, la Reserva Federal de Estados Unidos inyecta liquidez en el mercado de deuda por primera vez en una década. La Fed inyectó 53.200 millones de dólares, casi nada, en el sistema para aliviar la restricción que se detectó en el financiamiento a corto plazo. Y para ello recurrió al mecanismo que permite al Banco Central recomprar bonos del tesoro y otros activos de deuda a cambio de efectivo. Una herramienta que sirve a los bancos centrales para lubricar el flujo de dólares y ayudar a mantener las tasas de interés en el rango objetivo entre el 2 y el 2,25%. Un monto que ha sido criticado por el presidente Donald Trump, quien reclama a la Fed bajar las tasas a 0%. En Francia, funcionarios del Canal de la Mancha realizaron una prueba este martes de nuevos controles aduaneros y de salud en la frontera franco-británica que serían necesarios en caso de un Brexit sin acuerdo. Los detalles en la siguiente historia. La empresa Eurotúnel, que controla el túnel del Canal de la Mancha, ha gastado 15 millones de euros en la construcción de nuevas instalaciones, incluido una parada en boxes, en las terminales de facturación a ambos lados del túnel, donde los camiones presentarían declaraciones de aduanas precompletadas para permitir la recaudación de impuesto al valor agregado IVA. Va a haber mucha espera, muchos cheques, mucha espera en ambos lados, miles de camiones, colas, horas de espera. Y luego hay incertidumbre, porque no sabemos cuándo va a suceder. Sigue pospuesto y tendremos que seguir adelante. Para aliviar las intermisiones comerciales, Francia gastó unos 40 millones de euros y contrató a 700 funcionarios de aduanas adicionales. Las autoridades aduaneras francesas se han estado preparando durante casi dos años. Nos estamos preparando con personal, con procedimientos computarizados. La frontera digital es algo complejo, pero funciona hoy. Eso es lo que estamos probando con simulacros. Entonces estamos confiados porque estamos muy preparados. Otras características nuevas de la frontera incluyen un hangar en el lado del cruce de la Unión Europea para realizar controles sanitarios de cualquier alimento o animal que los funcionarios creen que podría representar un peligro, aunque no se permite que el ganado viaje a través del túnel. Momento de pasar al tema petrolero. En Noruega, la empresa estatal de petróleo Equinor encontró gas en el pozo de exploración Orn, ubicado en el sudoeste del campo Marulk. La entidad, mediante un reporte, divulgó que el yacimiento posee recursos recuperables estimados en 8 a 14 millones de metros cúbicos estándar de petróleo, que a su vez comprendería de 50 a 88 millones barriles de crudo. Los descubrimientos se han estado efectuando desde el año 2017 y dan la oportunidad a que el país recupere los recursos de una manera rentable, tanto para los licenciatarios como para la sociedad. Y muestran que existen todavía oportunidades en la plataforma continental de Noruega. Bien, momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este martes. Iniciamos como de costumbre con el WTI de Texas, de referencia en Estados Unidos. Ahí lo tienen en pantalla, 60 dólares el barril, perdiendo 2,87%. Revisamos el barril del Bren, de referencia en Europa, se ubica en 65,58 dólares el barril, a la baja con 3,38%. Y finalizamos con el crudo venezolano, que marca hoy 399,69 yuanes, con una subida de 10,07 yuanes. Con esta información llegamos entonces al final de esta edición de Impacto Económico. Como siempre, síganos en redes sociales, en Twitter, arroba telesurtv, arroba telesurimpactoe. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.